Siempre estoy recto como una barra de culto Estamos en un piso con las cangas todos juntos Intentando descifrar mi mensaje oculto Yo no entiendo de las calles y entiendo de asuntos No conocen mis vagas, me conocen del punto No hace falta que lo diga porque todo se supo Estábamos parados en el parche de los sustos No hace falta que lo diga porque todo se supo Aquí todos son problemas cuando llegue y iludian Aquí todos son problemas, deja la calle y estudio Estábamos parados en el parche de la lluvia Yo quería ir a ti darte pero no hay ni una Mi ojo Yo quería ir a ti darte pero no hay ni una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!